Son las 3.40 de la tarde. Yo estaba aquí sentada editando videos. Como por... Casi cuatro horas. Tuve mis descansos, pero... Me puse a acomodar los videos que tengo. Y vi el primero que subí de Italia. Primero, antes que nada. Se ve horrible. Grabé todo con mi celular. Bueno, casi todo. Y se ve horrible. Se ve tan mal. A ver, bueno. Los estaba viendo. Y voy en el segundo. Los acomodé todos en una sola lista para que sea más fácil. Y estoy en el de mezquite. Ahí estamos. Eso no es mío. Eso no es mío. Eso no es mío. Arreglando cosas para mezquite. Y me acordé de todo eso. ¡Ah, guau! ¡Ay, guau! Y todo eso fue... ¿Cuándo fue eso? Mayo. Primero de mayo del 2017. Lo subí. Entonces la cena... Ah, terminamos en mayo. ¿Cierto? ¿Era abril? Sí, nuestro restaurante estuvo en abril. El 2017. ¡Guau! ¡Ay, verdad! O sea que casi... Dos años. Año y medio. ¡Guau! Está como que va a llover aquí. No se ve nada. Ahí está. Ha estado muy loco. Esta semana llovió... ¡Ay, guau! Esta semana llovió horrible. ¿Esta semana? Sí, fue esta semana. Bueno. Pues he estado haciendo eso. Quería pintar, pero casi son las cuatro. Y... Bueno. Ayer... Sí. Ayer pinté esto. Se ve... Siento que se... Mi pantoja. Siento que se ve mucho mejor en cámara. Que... Que en verdad... Que en persona. Me gustan mucho los colores. Este otro ya lo terminé. Acerquémosnos. Acerquémosnos. Este ya está terminado. Ya lo firmé y todo. Este otro de las flores. ¡Ay, Dios! Esto... ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Me encanta complicarme la vida, mis solitas. Nunca lo voy a terminar. ¿Qué estaba pensando? Bueno. Esto ya está. No. Podría ser mejor. Podría ser muchísimo mejor. Pero no está mal. Me gusta más cómo se ve de lejos. Siento que se va a hacer lo mismo con este. De lejos se ven muy bien. Pero de cerca. Como que... Ya te das cuenta. Pero bien. Me gustan. Me gustan. Creo que me gusta más este. Por los colores. No sé. Me encantan esos colores. Bien. Creo que... Ya terminé de editar todos los videos que me quedaban. No sé para qué me la complico. Si yo los veo. Solo yo los veo. Pero... Me da igual. Me gusta. Ya es casi un año. ¿De qué hago esto? Es difícil, ¿eh? Es difícil. No es fácil. Es difícil. No es fácil. Hay ropa aquí. No la voy a mostrar. Pero ayer pedimos de cenar. Pizza. Comienzan. Estaba enorme. Ahora que lo pienso. El sándwich estaba como del tamaño de mi cara. Imagínate. ¿Esto? Aquí. Wow. Ya cuando me lo terminé dije... Wow. Wow. Ay. Mañana es mi último día de descanso. ¡Aaah! Ja, ja, ja. ¡Aaah! Mañana es mi último día de descanso. Ayer fue el primero. Hoy es el segundo. Mañana es el último. Después de diez días. Es horrible cuando toca esto. Creo... No sé si esta es la segunda o la tercera vez que me toca trabajar diez días seguidos. Pero es horrible. Es horrible. Por un momento se me olvida que estoy aquí. Que... 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 Que tengo casa. Se me olvida que tengo perro. Se me olvida que tengo... Algo más por... Que vivir. Más que levantarme y literal ir ahí. No sé si lo he dicho. Pero ahí trabajo. En esa puerta. Esa es la recepción. No sé si lo he dicho. No sé si lo he dicho. Ahí. O sea, literal. Voy, regreso, voy, regreso. Diez días sin parar. No es... No es muy divertido. No es muy divertido. Y menos ahora que... Hoy es... Noviembre. Diciembre. Hoy es noviembre... Dieciocho. La próxima semana. El próximo domingo cierra. Porque no hay nada. Hoy literal si vas... No hay nada. Nadie llega. Nadie se va. Las personas... Creo que solo hay... Doce. En total van a quedar doce cuartos ocupados. Y todos son trabajadores que están aquí. Que no sé por qué se quedan aquí. Practicantes. Y... Una que otra persona que... Se queda aquí un año. No sé por qué. Pero aquí están. No hay nada que hacer. ¿Para qué vienen tanto tiempo? No sé. No sé. ¿Qué va a seguir? No sé qué procede. No hay nada que hacer. A ver qué nos ponen a hacer. Porque... Creo que va a ser puro inventario. De departamentos. De villas. Eso suena muchísimo mejor que quedarte ahí parado haciendo nada. Porque literal se cierra. Nadie entra. Nadie sale. Vale. Qué horrible. ¿Por qué no te dicen esto antes de venir a hacer las prácticas a un lugar así? Ya que si cierra y hay cosas de verdad que hacer. Y te lo dicen. Bueno, pero tuvimos que estar investigando. ¿Va a cerrar o no va a cerrar? No, no va a cerrar. Y luego... Ah, sí va a cerrar. Eso no me gustó de todo esto. Porque es un mes. Vine seis meses pensando. Seis meses para aprender. No. Fueron... Este mes tampoco hubo nada. Fueron cuatro meses. La verdad. El trabajo ya pasó. Lo peor fue cuando llegué. Y había muchísimo trabajo. Era pleno verano. La mayoría de los días habían 50, 60 entradas. El evento más grande en el que estuve aquí. Llegaron así de un tirón. Creo que fueron entre 180 y 200 entradas en un día. Fue horrible. Pero... No sé. Es mucho mejor que literal ver las entradas que tienes que tener. Y que sea cero. Salidas, cero. Es horrible. Te acostumbras a... Y luego nada. Sí fue... No fue repentino. Sí fue disminuyendo. Pero aún así... Es horrible. Y ya que si no tuvieras nada que hacer... Y luego dices... El fin de semana te vas a... No. ¿A dónde? Ocupas un taxi. Eso también está mal. Literal. Es en medio de la nada. No hay nada. Uno que otro... Lugar de dónde pedir comida. O... Que les gusta irse a tomar. Y cenar. Pues vamos. Pero no es como que... Camina. Si quieres hacer el súper... O vas a la tienda que está súper cara. O... No hay. No hay de otra. No hay de otra. O te vas en taxi. Al pueblo. Al pueblo. Porque no es ni ciudad. Es al pueblo. Ay. Extraño tanto ir al HIV. Extraño tanto ir al HIV. Y aunque sea... Ay. Me acordé esta semana. En Soriana... Me vale. En Soriana había... Antes tenían... Era como en... No me acuerdo si en verano o en invierno. Yo creo que era como en invierno. No tengo idea. Panques. No eran panques. Eran como quiquitos. Pero más grandes. De zanahoria. Qué delicioso. Estaban buenísimos. Los extraño. Los extraño. Los extraño. Y Nikito. Ay. Nikito. Ya me lo voy. Bueno. Aún falta. Aún falta mucho. Aún falta mucho. Vamos a dos tercios del camino. Aún queda... Un... Un buen camino que recorrer. Pero aún así. Queda Navidad. Queda Año Nuevo. Día de Reyes. Creo que eso sí lo celebran aquí. Porque allá no. Ya van diez minutos de esto. Y ahí se me... Sigo viva. De la semana. Del día. De hoy. Bye. Es difícil. No es fácil.